Noticias de última hora sobre Nicolás Maduro, el cual anuncia que reanudará el diálogo directo con Estados Unidos para que se cumplan los firmados de Barbados, pero ahora en Catar. Y dicha mentira, perdón, dicha reunión se reanudará este miércoles que viene y donde estará participando su mandamás y jala bigote como vocero, o sea, Jorge Rodríguez como jefe de comisión de diálogo nacional y jala jala. Aparte también irá Héctor Rodríguez como jala bigote 2, perdón, como asistente y segundo vocero. He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Según el presidente de algunos venezolanos, dice que ha recibido propuestas por lo menos dos meses continuos del gobierno de Estados Unidos para restablecer las relaciones de diálogo y que luego de pensarlo mucho, ay Dios, bueno, me da risa mi pana, pero sigamos. El aceptado y el próximo miércoles se realizará las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para que se cumplan los acuerdos firmados en Catar y para restablecer los términos del diálogo con respeto y que no se van a ver a escondido. Bueno, mi gente, espero que ustedes acá o acá me dejen sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, o como lo quieran ver, ya que esta situación yo en lo particular me parece una burla para el venezolano y para todos los acuerdos firmados, ya que ellos nunca, pero nunca han respetado ninguna firma, acuerdo y demás asuntos, pero sabemos que todo lo hacen por conveniencia y Estados Unidos no nos tapemos, ellos quieren petróleo y lo demás es cuento. Así que el que entendió, entendió y el que no, me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.